Bueno y una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes que cada ocho días están conectadísimos con la mejor información. Bienvenido Don Jesús. Ángela, bienvenido usted y todos nuestros televidentes que en este momento están amplificando a TV Diario y Magazine Informativo en los canales de Ibagué y en el norte de nuestro departamento del Tolima. Claro que sí, porque cada día aumenta la audiencia no solamente en televisión sino también en nuestras redes sociales. Estamos haciendo ajustes para emitir en Venadillo y en nuestro municipio, Rovira. Bueno y hoy estamos originando un recomendado para el día de hoy. Si quieren encontrar la mejor pizza en Ibagué lo pueden hacer aquí en Pizza España. Quedo ubicado en la carrera 3ª 963 Plazoleta Bolívar. Así que aquí pueden ustedes encontrar más de 40 productos en pizza y además platos a la carta. No tienen todas las alternativas. Antojitos. Pueden hacer sus domicilios al 273 35 74 o al 321 480 41 15. Y recuerden celebrar el Día del Padre en el Palmar. El próximo 18 tenemos la celebración del Día del Padre. Los contactos al 279 34 34 y al 315 343 64 96. Su casa en el campo. Como siempre recomendamos lo mejor aquí en TV Diario. Bueno Don Jesús y televidentes vamos a iniciar con toda la información porque hay alcalde encargado en la capital tolimense. Hola. Llegó como con el ángel a las espaldas ¿no? A lo bien porque ya dos veces alcalde encargado Hugo Ernesto Zárate. Claro que sí. Él está reemplazando, digámoslo así, al Guillermo Alfonso Jaramillo. Luego que él se encuentra incapacitado reposando de una cirugía que le acaban de practicar. Y bien pues obviamente está Julio Ernesto Zárate quien precisamente está como alcalde encargado y rindió una rueda de prensa donde dio buenas y importantes noticias para la capital tolimense. Sí, nos habló de seguridad para los comerciantes porque hubo una reunión con los gremios y además con los directores de los centros comerciales de la ciudad de Ibagué. Entonces las noticias son muy positivas. Veamos lo que nos dice el alcalde encandado. Y de igual manera complementa el director de FENALCO, el doctor Díaz. Además que para esta época de festividades todo el mundo se prepara, todos los sectores turísticos, económicos de la ciudad se preparan para esta importante festividad. Así que veamos la nota. Analizado y discutido distintos temas relacionados con la seguridad y la convivencia. Temas de espacio público, temas del decreto de aprovechamiento económico del espacio público que salió el 17 de mayo expedido por esta administración. En fin, con ellos hemos acordado un trabajo permanente, unas mesas de trabajo para todos los temas que tienen que ver con la actividad legal del comercio en Ibagué. Yo quiero que el doctor Oscar también informe cuál es la percepción como director de FENALCO. Debo resaltar que su diligencia ha sido muy efectiva para poder empezar a trabajar distintos temas que tienen que ver, repito, con la seguridad y la convivencia. Hoy hemos tratado varios temas que afectan a nuestro comercio en temas de seguridad. Hay unas cifras importantes que resaltar. Se ha disminuido el comercio en el 2% con respecto al año pasado. El hurto a personas también ha tenido una disminución del 10%. La extorsión ha tenido una disminución significativa del 53%. Hay un problema que nos preocupa a todos los ciudadanos y a todos los empresarios y comerciantes y es la venta y consumo de sustancias psicoactivas. Este es un tema, un detonante, el cual preocupa a la alcaldía, preocupa a la policía metropolitana y obviamente a nosotros como gremios también nos preocupa este tema. Hemos trabajado tres ejes prioritarios que ha definido la alcaldía de Ibagué. Uno es continuar con la disminución del hurto a comercio, a personas y a residencias. Incrementar también la percepción de seguridad y ahí queremos hacer un llamado importante a todos los ciudadanos de transmitir noticias positivas de nuestra ciudad. Máxime ahora que vienen las festividades de junio en las cuales vamos a tener un número importante de visitantes, de turistas, va a estar la ciudad llena de estas personas visitando nuestra ciudad. También invitamos a los medios de comunicación a emitir noticias positivas de nuestras ciudades, a crear ese sentido de pertenencia, de que el comercio atienda bien, que enamore a los visitantes, a los turistas, que se lleven una buena impresión de nuestra ciudad para que regresen. Eso dinamiza el comercio en general. Bueno, don Jesús, si continuamos con toda la información, yo un poco afectadita por estos días, por la variedad de clima, afectada de mi garganta. Sí, pero de todas maneras, eso no es una excusa para llevarles un muy buen producto de TV Diario, así que continuamos con muy buenas noticias. Se prendieron las fiestas de San Juan y San Pedro y ahorita tenemos reina de nuestro municipio. Como diría nuestro querido amigo Matraca, ¿no? Y San Pedro, San Juan. ¡Eh, San Juan! Pues precisamente le tenemos aquí a una de las candidatas al reinado departamental del folclor y es Lorena Lisset Mendoza, es la señorita Rovira, quien nos representará precisamente en estas festividades del 45º Oficial Folclórico Colombiano. Así que veamos este detalle de informes que nos tiene Ángela Azulay Trujillo con esta candidata. Y de nuevo un cordialísimo saludo a todos los televidentes de Inversiones TV Diario y como siempre en los mejores acontecimientos y los mejores eventos. Y por estos días en el mes de junio, la capital tolimense es el municipio de Rovira al reinado departamental del folclor. Bienvenida. Muchísimas gracias, cordial saludo a todos los televidentes de TV Diario. Bueno, Lorena Lisset Mendoza es precisamente la candidata. Muy feliz de ser representante del municipio de Rovira, Tolima. Un municipio muy hermoso, solidario, encantador. Represento mi hoyo municipio precisamente porque tiene un bellísimo folclor. Vivimos día a día el folclor, lo amamos. Está rodeado de encantos, de agua, naturaleza, todo aquello que te hace ser y vivir muy bien. Bueno, Lorena, cuéntanos cómo fuiste elegida, señorita Rovira. Bueno, pues participé en el reinado veredal el año pasado en las fiestas de Rovira Tolima, celebrando los 446 años del maestro... Arcenio Zambrano. Arcenio Zambrano. Entonces participé en el reinado veredal, gané, gracias a Dios. El alcaldis y su grupo de trabajo vieron mi carisma, vieron que amo el folclor, vieron que me desempeño muy bien en las danzas. La invitación para todos los ibaguereños y para todos los tolimenses a vivir este mes de junio este Festival Folclórico Colombiano como una verdadera fiesta cultural, artística y qué mejor conocer cada una de las competencias o de las prácticas culturales de los municipios. Claro que sí, totalmente invitados a las fiestas de Ibagué Tolima, Ciudad Musical de Colombia, para que me apoyen y vivamos el folclor, lo amemos y lo veamos. Bueno Lorena, muchos éxitos para ti y por supuesto para todas las candidatas que van a representar en el sectario, no solamente en el departamental, sino el municipal y el nacional. Desde aquí los saludamos precisamente con el mejor aire a folclor, porque Inversión Estevediario también vive la cultura en el departamento. Continuamos con más información aquí de Piso España Gourmet de la Carrera Tercera, 963 Piso 2, donde ustedes televidentes pueden venir a degustar más de 40 sabores en pizza, ¿cuál es su preferida? Nosotros ya casi pedimos precisamente, acá tenemos la variedad de carta, porque tenemos en vegetales, en pizza dulce, para los niños que son los que les encanta la pizza dulce, están las entradas, hay variedad, no solamente pizza, sino carne, pollo, tailandesa, bueno en fin, toda la variedad de la carta la pueden encontrar aquí en Pisa España. ¿Usted sabe cuál es la garantía de la casa? ¿Cuál es? Sabores del Tolima, puede que de pronto más adelante nos den una degustación de sabores del Tolima, ¿quién va a saber, no? Pero por supuesto y recomendadísimo, recuerde que nosotros siempre estamos en los mejores lugares y por las redes sociales nos siguen, nos escriben qué rico se ve, cómo se ve el lugar, espectacular, y pues nosotros les recomendamos precisamente. Y el Hotel Internacional Casa Morales cumplió 20 años de estar al servicio aquí de los tolimenses, de los colombianos y de todas las naciones de nuestro plano terrenal. Y por supuesto, TV Diario siempre están los mejores eventos y nuestro compañero Gustavo Bonilla hizo un importante informe en la celebración de los años del Hotel Internacional Casa Morales. Muy bien, y yo me vine exactamente al Hotel Internacional Casa Morales, que está celebrando sus 20 años. Por supuesto, TV Diario Magazine hace presencia en los mejores eventos de la capital musical de Colombia, así que acompáñenos y vean este importante cubrimiento que realizamos para todos y cada uno de ustedes. Para mí es una satisfacción, un orgullo, realmente, que el hotel esté cumpliendo esos 20 años. Pero también realmente muy complacido porque esos 20 años que se van a celebrar ha sido a base de esfuerzo, de disciplina, de entusiasmo, de muchas veces de sacrificio, porque no es fácil, no es fácil. Pero gracias a Dios ya estamos en esos 20 años y vive uno con alegría todos los avances que ha tenido la empresa en todos sus departamentos, en el mejoramiento de todos los niveles. Y pensando ya, de pronto, en extendernos un poco más a otras ciudades, si Dios nos lo permite. Oiga, si los cambios en la ciudad de Ibagué en los últimos años han sido fundamentales y trascendentales. Es que realmente, con la llegada de los hipersentos comerciales, como que despertamos al tolimense. Que yo me acuerdo que hace 20 años que llegaba a un almacén y a las 12 del día y lo sacaban a uno, ¿no? Que vayamos a cerrar. Hoy en día no es así, o a las 6 de la tarde, no, ya nos vamos. Hoy en día eso ha generado una conciencia, una actitud muy diferente al tolimense. Entonces hoy veo una ciudad más activa, más comprometida en todos los sentidos. Y obviamente, por su ubicación estratégica, se ha convertido en un verdadero polo de desarrollo. Porque es que la gente de Bogotá, desesperada del clima, de la altura, del estrés, de la inseguridad, pues está buscando ciudades aledañas. Y Ibagué ha sido bien vista por todas esas personas. Y ha sido un momento desinfinitivo, porque yo veo muchas construcciones en todo Ibagué de apartamentos. Eso quiere decir que realmente el futuro de Ibagué va a ser muy poderoso, muy atractivo para todas las actividades comerciales. En ese punto yo quería replantear algo de que, digamos, ese progreso es muy importante. Pero a veces, a veces las cosas le cambian a la ciudad. Entonces ya comienza aquel pico y placa, que ya no pueden ultraladarse. Entonces es bueno que, digamos, para mí sería agradable que llegue a un punto de desarrollo Ibagué, pero que pare ahí. Que no le pase lo de Medellín, lo que pase lo de Cali, lo de Bogotá, que se vuelven ciudades invivibles. Entonces, yo vivo muy feliz en Ibagué, porque Ibagué es una ciudad excelente para vivir. Excelente, excelente para hacer familia, para educar, para sacar adelante. Aquí es calidad de vida. Bueno, y en Inversiones Tediarias siempre estamos pensando en nuestros televidentes. Y llega un momento especialísimo, nuestro director Jesús Celécer Bonilla, con reflexión. Y hoy un tema muy importante, la enfermedad. Nos trae el Salmo 41, un recomendado en esos momentos de aflicción, cuando nos sentimos enfermos. Ángeles y televidentes, bienvenidos a la nota de reflexión para el día de hoy. Les voy a hablar hoy del Salmo 41, que es exclusivo para la salud. Si las religiones le permiten, debe ir acompañado con un velón blanco o una veladora blanca los días domingos. Y dice de la siguiente manera, Bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el derecho del dolor y murirá toda su cama en su enfermedad. Recuerden televidentes que editamos conferencias gratis los jueves de 7 a 8 pm en el Hotel Lusitania. Son bienvenidos e invita a TV Diario. Y recuerden que la invitación son todos los jueves de 7 a 8 de la noche a las conferencias de superación personal que se realizan en el Hotel Lusitania todos los jueves de 7 a 8 de la noche completamente gratis. Invita a TV Diario. Y aquí en Pixie España les recomendamos los domicilios al 273-3574. 273-3574. Son más de 40 sabores en pizza y platos a la carta. Claro que sí. O al 321-480-415. Lo pueden encontrar aquí en Pizza España. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Bienvenidos televidentes a la conferencia de superación personal. ¿Cómo conectarnos con los ángeles para obtener prosperidad? Todos los lunes de 7 a 8 de la noche en el pasaje comercial a la 14. Los esperamos. Cortolima, como autoridad ambiental, promueve la defensa y mejoramiento de los recursos naturales con el fin de evitar abusos que puedan romper el equilibrio de nuestro medio ambiente. Nuestro compromiso es hacer cumplir la normatividad legal para la conservación de los animales, el aire, el agua, el bosque y la tierra. Porque preservar el medio ambiente es conservar la vida entera. El Palmar, finca agroturística. Un lugar lleno de paisajes y exótica naturaleza. Único, diferente y espectacular. Equilibrio y destreza en el bosque encantado. Sendero, música en vivo, caballos, juegos, piscina, auditorio para conferencias. Cabañas, exquisita gastronomía, amplio parqueadero. El Palmar, finca agroturística. Su casa en el campo, kilómetro 22, vía Alvarado, margen derecha. Contactos al 279-3434, al 315-343-6496. ¡Llega la Mercafere de Tecnología y Electrodomésticos de Mercacentro! Del 13 de junio al 22 de julio de 2017. Encuentra la más variada tecnología a los mejores precios. Y prepárate para ganar en el Gran Bingo Millonario de Mercacentro. El sábado 22 de julio a las 2 de la tarde, en el Coliseo del Colegio Champañat. Son 13 en total. Te podrás ganar dos premios de 5 millones de pesos cada uno. Dos automóviles modelo 2018. Y muchos premios más. Son más de 100 millones de pesos en premios. Es de todos, es de aquí. Ven y disfruta de la mejor gastronomía colombiana. Platos a la carta, variedad de pescados, cazuela de mariscos, bandeja paisa, churrasco argentino, lomo hawaiano, punta de anca, costillas de búfalo ahumado, costillas de cerdo barbecue y mucho más. Sancho Pollo, comida típica y platos internacionales. Exquisitos almuerzos gourmet y ejecutivo. Ubicado en la calle 15, número 137, en el centro de Ibagué. Domicilios al 261-2484 o al 321-234-1026. Sancho, Sancho, Sancho Pollo, la mejor parrilla de la ciudad. Naturaleza, aventura y diversión. Así es Prado Tolima. Conozca y disfrute los más encantadores paisajes del mar interior de Colombia, navegando a bordo de la nueva Chiva Náutica. Es el programa pasadilla más completo, saludable e innovador del turismo tolimense. La Chiva Náutica, agencia de viajes operadora. Registro Nacional de Turismo 17-743. Registro Nacional de Turismo 17-743. En Higuaima, solo por junio o mes del padre, tarifa promocional. Habitación familiar con cama doble y dos camas sencillas por solo 240 mil pesos, con desayuno tipo buffet incluido para 4 personas, cancha de tenis, sendero al río, árbol de sueños, exposición y venta de orquídeas, café de montaña, jugata con más melos, seguro hotelero, wifi, televisión, agua caliente y parqueadero solo en Higuaima. TV Diario presente en el 45º Festival Folclórico Colombiano, quien lo vive es quien lo goza. Gran cubrimiento de los acontecimientos más importantes a nombre de... Mar, finca agroturística, única, diferente y espectacular, 279-34-34. Cadena de supermercados Mercacentro, es de todos, es de aquí. Sancho Pollo, la mejor parrilla de la ciudad, 261-24-84. Saque tiempo y viaje ahora mismo con Comercia Tour, la mejor manera de viajar. Ubícanos en Arca Centro, al 274-75-76. Higuaima Hotel-Restaurante, haga feliz a papá invitándolo a vivir la experiencia en el Hotel Higuaima. Durante el mes de junio, papá se hospeda gratis. Ubícanos al 262-5214. Vive el mejor programa recreativo en familia. Navegui y disfruta en Prado, Mar Interior de Colombia, en la Nueva Chivanáutica. Contáctenos al 318-210-3056. Pizza España Gourmet, sin igual, no hay con quien comparar. Domicilios, al 273-3574 o al 321-480-4115 en Ibagu. Monteblanco Café, lo mejor de planadas para el mundo. Carrera Tercera, número 963, piso 2. Cafés especiales, preparados por baristas profesionales. Y recuerden amigos televidentes, seguirnos a través de las redes sociales en la fanpage como TV Diario Magazine. Y en Twitter como arroba TV Diario, guión al piso Ibaguín. Aquí nuestro compañero Gustavo Bonilla siempre está interactuando con todos nuestros cibertelevidentes. Ese es el hombre de las redes sociales. Eso está bien conectado, no solo con la de nosotros, sino con otras. Tiene muchas seguidoras, ¿no? Sí. Bastantes seguidoras. Bien, y recuerden que estamos originando aquí desde Pizza España y los contactos para Lo del Día del Padre en el Palmar al 315-219-9958 porque vamos a tener una gran celebración este 18 porque los papitos los van a consentir. Completamente. ¿Usted es papá? Sí, claro. Ah, bueno, entonces su regalo del Día del Padre, qué mejor venirlo a celebrar aquí en Pizza España. Y bien, y este año es la tercera versión de la feria gastronómica que realiza el SENA. Así que veamos este detalle de informe que les preparamos desde el SENA porque hay un país invitado interesante, Francia. ¿Francia? Francia, sí. ¿A comer comida francesa? Sí, entonces veamos este detalle de informe que le tenemos para todos ustedes, televidentes, para que se antojen en estas fiestas. El país de Francia y Llanos Orientales serán invitados de honor en el 13º Festival Gastronómico que organiza el SENA Tolima. Dicho festival se realizará los días viernes 30 de junio y sábado 1 de julio en las instalaciones del SENA Regional del Departamento del Tolima. La invitación a todos los tolimenses, a todos los ibagreños, a todos los turistas a que visiten el SENA este viernes 30 de junio y sábado 1 de julio. Esos dos días estaremos desarrollando la versión número 13 del Festival Gastronómico en el marco del Festival Folclórico Nacional. Hechos importantes dentro de esta versión. La presencia de Francia como país invitado, la presencia de Perú que nos sigue acompañando y los llanos orientales a través de las regionales del SENA de dicho territorio. Hacemos presencia con la cata de vinos, con la taza de café y toda la comida acentral que se estará mostrando y que se estará dando a conocer. Recordemos que la entrada es gratis y recordemos que los precios son asequibles a todos los visitantes. De igual manera las manos expertas de los aprendices tendrán el derecho a la preparación de diferentes cócteles donde les van a presentar diferentes alternativas y combinaciones perfectas para que los visitantes al certamen degusten los diferentes cócteles que ellos preparan. Realmente estamos muy emocionados porque es el primer festival gastronómico que estamos cubriendo acá en la región Alto Lima. Tenemos muchos comentarios, como que hay muchas personas que vienen al festival y lo que queremos ofrecer en esta ocasión es algo tradicional. Nos estamos basando en ideas que vienen desde nuestros antepasados con bebidas que ya todos conocemos pero queremos darle un contexto nuevo, un concepto moderno mezclando esas tradiciones con ingredientes que van a ser una bebida diferente. Bueno, la bebida principal es el tema del masato. La gente a veces se pregunta cómo va a ser posible que se hagan como masatos de sabores y realmente con la formulación y el conocimiento que nosotros adquirimos acá en el Sena logramos equilibrar y encontrar una conexión perfecta entre lo tradicional y dándole pues como un sabor moderno. Vamos a combinarlo con frutas que son tradicionales como lo es el maracuyá, también el coco y adicional vamos a estar encargándonos de un producto por el cual nos resaltamos mucho no solamente a lo que es la región sino pues a nivel nacional que es el café. Este año el festival tendrá un toque especial teniendo en cuenta el cumpleaños número 60 del Sena por lo que los instructores del Centro de Comercio y Servicios ofrecerán una torta gigante para celebrar con los visitantes del festival esta importante fecha. La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, viene avanzando en esos procesos ambientales en nuestra región. Hoy trae un informe especialísimo en Acciones Verdes porque todos somos Vigila. Hola, ¿qué tal? Hoy el saludo ambiental es para contarles que pese al fuerte invierno soportado en los últimos meses, la comunidad de los cerros noroccidentales en Ibagué reconoce la importancia de las obras de mitigación ejecutadas por Cortolima. El 23 de noviembre de 1995, el desbordamiento de las quebradas El Pañuelo, Alaska, Lasquita, Chipalo, Los Alpes, 20 de julio, Las Ánimas, La Aurora y El Cucal, junto con episodios erosivos de gran tamaño a causa de las fuertes lluvias, provocó una de las tragedias naturales más grandes que recuerde Ibagué, dejando a más de 5.000 damnificados y cerca de 25 barrios afectados. En donde se represó esta quebrada y probó una avalancha. Durante la última intervención a través del Convenio 650 de 2016, contratado con la Corporación Aval Eje Cafetero, se adelantaron las siguientes obras de mitigación. Retiro de sedimentos, retiro de material vegetal que obstruyen el normal tránsito de las aguas que están canalizadas. Obras que son construidas con recursos de la sobretasa ambiental que nos pagan los contribuyentes del municipio de Ibagué. 16 años después y con múltiples inviernos, la comunidad que vive en zona de influencia de los cerros noroccidentales de Ibagué ven en estas obras de mitigación contratadas por Cortolima en una nueva oportunidad de vida. Ya la tranquilidad es mucha para todos, no solo para Santa Bárbara, para los vecinos de Santa Cruz, los de la parte alta del canal, para todos. Estos trabajos de mantenimiento deben presionar a la comunidad a mantener las obras en buenas condiciones. Ya venimos los sábados, los domingos por la mañana, los adultos, los niños con un cepillo, una escoba, le estamos haciendo un manejo sostenible a este canal. Durante la inspección se pudo evidenciar que las obras han cumplido con su propósito de mitigación en esta temporada de invierno que está a punto de culminar. Por lo tanto, las obras construidas por la corporación soportaron de manera positiva la ola invernal por la que atravesó el municipio de Ibagué. Bueno, viene un espacio muy esperado por todos nuestros televidentes. Y bien interesante porque travesías turísticas continúan viajando no solo en nuestro departamento, sino a nivel nacional. Y ahora nos trasladamos a Higuaima, un lugar espectacular que tenemos aquí en el Cañón del Conveima precisamente, y es nuestro recomendado aquí en la capital tolimense. A tan solo 16 kilómetros en la vía Ibagué-Juntas, rumbo al Nevado. Los domicilios al 262-5214. Así que veamos travesías turísticas con nuestro director. Bienvenidos sean ustedes una vez más a Travesías Turísticas. Hoy nos encontramos desde un lugar muy espectacular, como lo es Higuaima Hotel y Restaurante, ubicado en el kilómetro 16 vía Ibagué-Juntas, con confortables habitaciones, rodeado de un lindo paisaje para que todos ustedes disfruten en pareja, con amigos, con familia, con las personas que ustedes desean. Están los mejores momentos, los pueden compartir aquí en Higuaima, así que los invito a ver esta travesía turística con TV Diario Magazine Informativo. Primero que todo, encontramos un hermoso paisaje. Estamos en medio del Cañón del Conveima. Es uno de los pocos cañones verdes que tiene nuestro país. En este cañón, a mano derecha están Suátegui, a mano izquierda está Cajamarca, y al frente la entrada al Parque de los Nevados. Su clima es delicioso, son 16 grados centígrados a 1.700 metros de altura. Y dentro del recinto de Higuaima ponemos a su disposición el mejor escenario para tomarse las fotos más bonitas. También tenemos un salón para eventos empresariales y sociales. Tenemos un espléndido comedor, donde tenemos cabida todos los días, de lunes a domingo, en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y lo más maravilloso, que también son nuestras habitaciones. Disponemos de 16 habitaciones, todas en arquitectura de madera rolliza, con una linda estética, donde usted se sentirá muy confortable, disfrutando de wifi, agua caliente, televisión y el sonido del río y el canto de las aves. Aquí dentro del hotel y restaurante de Higuaima, usted tiene varias actividades para hacer. La primera es deleitarse con el paisaje, contando la cantidad de tonos verdes que disponemos en nuestras montañas, el sonido del río, el canto de las aves. Dentro del hotel están identificados 82 especies de aves, por especialistas en clasificación de aves. Y 30 especies de colibrís. Entre los colibrís está uno endémico, que es únicamente del cañón del Conveima, y vienen de muchas partes del mundo a verlo. Y también tenemos la paloma tolima, es una palomita rastrera que también es endémica. Tenemos un sendero al río, que usted puede disfrutar dentro del hotel, son 10 minutos bajando el río y haciendo el ritual del pagamento, que es botando todo lo que ya uno no quiere en su vida. Tenemos el árbol de los sueños, donde sus sueños se le pueden volver realidad. Una cancha de tenis para los que son más deportistas, una cancha de voleibol playa, y caballos de la comunidad que lo pueden llevar a paseos por la orilla del río hasta la Cascada del Amor. Si usted quiere algo más adicional, tenemos descenso en roca y en agua, tenemos escalada en roca, y tenemos una alianza con un vecino, con Truman, para que la gente que quiere subir al nevado haciendo trekking, o caminando hasta el Parque de los Nevados, él es un alpinista profesional y perfectamente los puede llevar. Los esperamos. Este es un sitio para los ibaguereños y para todos los que visitan a Ibagué, tanto nacionales como extranjeros, pero principalmente para los ibaguereños. ¡Gracias! 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 Continuamos con travesías turísticas. Esto es lo que nos encontramos en la Y, donde ustedes pueden apreciar el sendero al río, sendero al árbol de los sueños, y sendero a la casa en el aire. Así que ustedes televidentes aquí en Ibagué pueden disfrutar de una travesía turística con todo este ambiente natural. Continuamos con más recorridos y más adelante les estaremos informando a dónde vamos. No, lo habían recomendado y ya en varias ocasiones hemos estado aquí y nos parece muy agradable. ¿Qué tal les ha parecido el sendero? Muy bonito, muy práctico. ¿Las recomendaciones a los televidentes para que visiten este importante lugar aquí en el Callón del Conveima, en el departamento del Tolima? No, pues, que suban, que me peguen la rodadita con el cuento. Muy bonito, mucha naturaleza, muy agradable el sitio. Algo que se caracteriza a Marizales. ¿Qué tal les pareció la gastronomía de aquí de Ibagué? Excelente, excelente la comida. Muy buena. Excelente, la comida muy rica, muy sabroso. La atención es espectacular. Vinimos en este día a hacer un retiro espiritual. Vinimos con todos los hermanos hermanistas y maristas y, pues, el sitio es muy agradable. Vinimos a despejar la mente. Claro, este sitio es muy acogedor y, entonces, sí, haría la invitación a familiares y amigos para que vinieran a visitar este sitio, ya que la vista es muy espectacular. Después de haber llegado de este fantástico recorrido por los senderos que encontramos aquí en Ibagué, ahorita les vamos a mostrar toda la gama de cabañas que tenemos aquí, muy confortables. Así que ustedes ya se pueden comunicar al 262-5214 para que hagan su reserva. Tenemos una página web. En la página usted puede ver lo que ofrecemos, lo que le estoy comentando. Tenemos tres unidades de negocios. El salón de eventos con eventos empresariales, sociales, matrimonios, cumpleaños. El restaurante y el hotel. El horario que tenemos es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche el restaurante. Y el hotel funciona 24 horas del día. Y hemos finalizado nuestro recorrido desde el Hotel Iguayma, aquí en Travesías Turísticas. Recuerden que queda ubicada en el kilómetro 16 Iguagué juntas para que todos ustedes vengan y disfruten de este lugar. Espero que les haya gustado esta importante travesía turística aquí en Iguayma. Los contactos al 262-5214 y al 311. También al 311-275-9871. Lo esperamos desde otra oportunidad, desde otro sitio, para que ustedes vean nuevamente a Travesías Turísticas. Bueno, don Jesús, y nuestro pedido ha llegado. Una exquisita pizza francesa y un sabor del campo, ¿no? Del campo, claro que sí. ¿Por qué del campo? Porque tiene los productos que cultivamos en el campo, como el tomate, el maíz tierno, la cebollita y el pollo, por supuesto. Y acompañada de un exquisito jugo de fresa. Yo nunca he escuchado la limonada de fresa. Fue una limonada deliciosa. Es una combinación entre el limón y obviamente el sabor que usted lo erija. Y aquí lo pueden encontrar en Pizza España. Recuerden, los domicilios al 273-3574 y casualmente hablando de Pizza España, tenemos a nuestro gerente, ¿no? Haciendo alusión al nombre del negocio, nuestro apellido España, ¿no? Así que vamos a Wilson España, gerente de Pizza España, aquí en TV Diario. Bueno, el proceso ha sido bastante árduo porque sostener la calidad de un producto es bastante complicado, pero sin embargo, hay que, en vez de desmejorar el producto, hay que irlo mejorando cada vez más para ir sosteniendo una clientela y mejorando la calidad, se consigue ese propósito. Bueno, el secreto está en la variedad que manejamos nosotros, ¿no? y en la calidad de los productos. Hacemos, marcamos la diferencia ante muchos negocios a nivel local y nacional. Bueno, ahorita manejamos una gran variedad de productos, aparte que manejamos casi unos 40 sabores en pizza, muy variados. También manejamos lo que son lasañas, espaguetis, ensaladas, cortes en carnes, pechugas mediterráneas, tropical, salsa de chocolate, también hamburguesas, una gran variedad de hamburguesas, brochetas. Nuestros productos son variados, bastante variados. Bueno, los horarios van de 12 del día a 10 y media a la noche, 11 y media. Continuamos orinando aquí de Pizza España, de la carrera tercera 2963, segundo piso, así que ustedes ya pueden hacer los domicilios al 273-3574. Aquí en el segundo piso de la plazoleta de comida Simón Bolívar, un lugar agradable, ¿verdad? Con una visibilidad perfecta, la alcaldía de Ibagué, la plaza de Bolívar, la iglesia catedral, todo bien central, relajadito todo, ¿no? Aquí usted puede venir a tomarse un café, puede tomarse un jugo natural, puede venir a comer, invitar con los amigos, pasar un rato de esparcimiento, y por qué no en un gran sitio como ese. Y además tomarse un buen cóctel aquí en Pizza España, vean. Un cóctelito, ¿un viernes? Sí, un viernes. Un viernes o un sábado podría ser. Bueno, y nosotros lo invitamos para que todos los jueves de 7 a 8 de la noche participen de las conferencias de superación personal que se realizan en el Hotel Lusitania. Recuerde, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, completamente gratis. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Bienvenidos televidentes a la conferencia de superación personal. ¿Cómo conectarnos con los ángeles para obtener prosperidad? Todos los lunes de 7 a 8 de la noche en el pasaje comercial, la 14. Los esperamos. Cortolima, como autoridad ambiental, promueve la defensa y mejoramiento de los recursos naturales con el fin de evitar abusos que puedan romper el equilibrio de nuestro medio ambiente. Nuestro compromiso es hacer cumplir la normatividad legal para la conservación de los animales, el aire, el agua, el bosque y la tierra. El Palmar, finca agroturística, un lugar lleno de paisajes y exótica naturaleza, único, diferente y espectacular. Equilibrio y destreza en el bosque encantado. Sendero, música en vivo, caballos, juegos, piscina, auditorio para conferencias, cabañas, exquisita gastronomía, amplio parqueadero, El Palmar, finca agroturística, su casa en el campo, kilómetro 22, vía Alvarado, margen derecha. Contactos al 279-3434, al 315-343-6496. Llega la Mercafere de Tecnología y Electrodomésticos de Mercacentro. Del 13 de junio al 22 de julio de 2017, encuentra la más variada tecnología a los mejores precios. Y prepárate para ganar en el Gran Bingo Millonario de Mercacentro. El sábado 22 de julio a las 2 de la tarde, en el Coliseo del Colegio Champañat. Son 13 en total, te podrás ganar 2 premios de 5 millones de pesos cada uno, 2 automóviles modelo 2018, y muchos premios más. Son más de 100 millones de pesos en premios. Es de todos, es de aquí. Sancho, Sancho, Sancho Pollo. Ven y disfruta de la mejor gastronomía colombiana. Platos a la carta, variedad de pescados, cazuela de mariscos, bandeja paisa, churrasco argentino, lomo hawaiano, punta de anca, costillas de búfalo ahumado, costillas de cerdo barbecue, y mucho más. Sancho Pollo, comida típica y platos internacionales. Exquisitos almuerzos gourmet y ejecutivo. Ubicado en la calle 15, número 137, en el centro de Ibagué. Domicilios al 261-2484 o al 321-234-1026. Sancho, Sancho, Sancho Pollo, la mejor parrilla de la ciudad. Naturaleza, aventura y diversión. Así es Prado Tolima. Conozca y disfrute los más encantadores paisajes del mar interior de Colombia, navegando a bordo de la nueva Chiva Náutica. Es el programa pasadilla más completo, saludable e innovador del turismo tolimense. La Chiva Náutica, agencia de viajes operadora. Registro Nacional de Turismo 17-743. Registro Nacional de Turismo 17-743. Registro Nacional de Turismo 17-743. más sencillas por sólo 240 mil pesos, con desayuno tipo buffet incluido para 4 personas, cancha de tenis, sendero al río, árbol de sueños, exposición y venta de orquídeas, café de montaña, jugada con más melos, seguro hotelero, wifi, televisión, agua caliente y parqueadero sólo en Higuaio. TV Diario presente en el 45º Festival Folclórico Colombiano, quien lo vive es quien lo goza. Gran cubrimiento de los acontecimientos más importantes a nombre de El Palmar, finca agroturística, única, diferente y espectacular, 279-34-34. Cadena de supermercados Mercacentro, es de todos, es de aquí. Sancho Pollo, la mejor parrilla de la ciudad, 261-24-84. Saque tiempo y viaje ahora mismo con Comercia Tour, la mejor manera de viajar. Ubícanos en Arca Centro, al 274-75-76. Higuaima Hotel-Restaurante, haga feliz a papá invitándolo a vivir la experiencia en el Hotel Higuaima. Durante el mes de junio, papá se hospeda gratis. Ubícanos al 262-5214. Vive el mejor programa recreativo en familia. Navegui y disfruta en Prado, Mar Interior de Colombia, en la Nueva Chiba Náutica. Contáctenos al 318-210-3056. Pizza España Gourmet, sin igual, no hay con quien comparar. Domicilios, al 273-3574. O al 321-480-415 en Ibagu. Monte Blanco Café, lo mejor de planadas para el mundo. Carrera tercera, número 963, piso 2. Cafés especiales, preparados por baristas profesionales. Y recuerden que este y todos los fines de semana y durante época de vacaciones, la finca agroturística El Palmar tiene abiertas las puertas para que ustedes lo visiten, su casa en el campo. Recuerden hacer sus reservas al 279-3434. Al 315-219-9958. Recuerden, 315-219-9958, porque ese es el número donde usted puede contactarse para el Día del Padre, que lo vamos a realizar el día 18 de junio. A celebrar el Día de los Patinos. El Día de nosotros. Y recuerden que ahorita viene Orlandini con todos los consejos para que usted aprenda a vivir mejor. Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario, les habla su amigo del aire, sacerdote Nóstico Landín. Estamos de nuevo con ustedes, amigos televidentes, amigos de TV Diario, papel y lápiz listo, mis amigos, porque esta es una guía de este programa para que nos ayudemos. En la vida no existe buena suerte ni mala suerte, eso es mediocridad. Cuando a uno le salen las cosas mal es porque uno es mediocre. Y cuando a uno le salen las cosas bien es porque uno es una persona inteligente, sabia, que sabe hacer sus cosas. Cuando uno habla bien, piensa bien, actúa bien, pues todo le sale bien. Pero si actúa mal, pues todo le sale bien. Si usted es un carro borracho, se estrella, eso no es de malas. Eso es cuestión de irresponsabilidad. Estamos en minguante, donde uno puede cometer errores, puede haber accidentes, puede haber un montón de cosas. Y también puede haber fracturas que se pueden recuperar rápido. También está la época para uno separarse, bueno, para sacar lo que no sirve. Esta es la época buena para uno depurarse. Imagínense que es bueno, mis amigos, estoy leyendo, para uno castar un marrano, castar un caballo, un animal, cortar madera. Imagínense, cortar madera. O sea, cortar con una persona que no sirva, que no le ayude, que de verdad no le traiga a uno paz tranquilidad. Pues hay que cortar con una persona. Hay que cortar con ese hijo, con esa niña, con una persona que ya no encuentra remedio. Pues hay que cortar. Pero también el minguante es bonito para la salud, que hay que hacer un tratamiento a una persona en la cabeza, en la mente. También es bueno cuando una persona quiere luchar para ello. Hay muchas cosas. Salmo 41, para una persona que está enferma para esta época. Para una persona que está loca, con su ubicada mentalmente. Salmo 96. Para una persona poseída por el demonio, el Salmo 66. Para una persona que está como enamorada, apasionada. ¿A qué hago para que esa persona deje de querer a esa persona apasionadamente, que ya es sexual del Salmo 15? Este minguante para eso. Por eso se llama para purgarnos. Para purgarnos, para sacar lo que nos sirve. Estamos en minguante hasta el 24 de este mes. Mis amigos, ya viene precisamente el día de San Juan y San Pedro. Ya este mes van a haber accidentes, muertos, heridos, borrachos. Eso es lo que va a haber este mes. Lástima, hombre. Lo que es el mes de mayo es violento por el mes de la madre. Este es violento por el mes de la padre. ¡Uy, qué cosa tan tremenda! Entonces, el consejito de la hierbita. Para aquellas personas que sufran de inflamación del estómago, inflamación del páncreas, inflamación de los riñones, ¿qué hago para desinflamar en mi parte interna? Usted va a cocinar altamiza, va a cocinar altamiza, ajenco y ruda. Al tamiza, ajenco y ruda se lo toma cuatro estadistas diarias para desinflamar el páncreas. Tiene inflamado el páncreas. Inclusive que tiene el hígado graso. Entonces se me toma esos remedios. El ajenco, el ajenco, y el ajenco, mis amigos oyentes de la ruda, excelente para ello, para que se me ayude para eso. No se lo olviden, mis amigos, la conferencia es que editamos todos los jueces en los hoteles de Italia a las siete de la noche. Necesitamos despertar conciencia, tomar decisiones sabias, cómo yo veo una vida lo mejor que pueda en momentos difíciles, porque es que en los momentos difíciles se conoce la persona. Entonces, tengo una conferencia todos los jueces en los hoteles de Italia entre las quince y dieciséis. No olviden mi dirección para consultas personales, carrera primera número 1126. Aquí tengo para ustedes las gotas para las cataratas y las gotas para esos chinos rebeldes. Amigos, no se muevan. Ya vengo, mis amigos, con números de suerte y el baloto. Bueno, y el ardo trabajo que viene adelantando la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolimna, por estos cambios de clima, calor y ola invernal, pues es ardo en los 42 municipios. Por eso viene ahora Acciones Verdes, porque todos somos vigía. Hola, hoy el Saludo Ambiental es para informarles que el predio El Palmar, que está ubicado en la cuenca de Río Coello, ecosistémicamente es uno de los más importantes del centro del Tolima. A continuación, les contamos por qué. El predio El Palmar, declarado como Reserva Forestal Protectora mediante Acuerdo 013-2000, está ubicado en Juntas, vereda de Ibagué, y cuenta con 1.859 hectáreas, comprendida entre los 2.000 y los 4.800 metros sobre el nivel del mar. En la zona amortiguadora o en la zona continua del Parque Nacional Natural Los Nevados, pues posee una serie de ecosistemas muy importantes, entre esos todos pertenecientes al orobioma andino, y tiene parte también en la zona de páramos. Esta zona es de vital importancia para los tolimenses, al garantizar las condiciones ambientales necesarias para la regulación y la oferta hídrica. En su momento hubo allí procesos de ganadería intensiva, estas áreas fueron poco a poco reforestadas con especies introducidas y después con especies nativas. Pero realmente el predio se encuentra en una etapa de restauración, o sea que el bosque nativo ha venido incorporándose al predio, ha venido creciendo dentro del predio, y podemos decir que un 90% del predio está en un estado de recuperación muy bueno. El palmar que se homologó con el predio La Secreta y el humedal La Santísima Trinidad, conformando la Reserva Forestal Protectora Regional Alto Conveima, también promueve la conservación de coberturas vegetales y naturales, así como la preservación del ecosistema de páramo. No en vano, allí nace el majestuoso río Conveima. Es uno de los principales ríos que abastece el acueducto de Ibagué, como el 80% del acueducto de Ibagué viene del río Conveima, y pues por este motivo es objeto de compra, y también este motivo hace que sea un predio demasiado importante para el municipio de Ibagué. La vida entera Y la gran invitación son todos los jueves de 7 a 8 de la noche, recuerden que es completamente gratis las conferencias de superación personal en el Hotel Lusitania, allá Don Chuchito los está recibiendo muy amablemente. Con mucho amor y cariño. Mucho amor y cariño, para transmitir lo mejor, ¿verdad? Sí, claro que sí, de eso se trata. Y ustedes televidentes, ahorita viene Orlandini con todos los números para que usted juegue chance, baloto y lotería. Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario, soy su amigo del aire, sacerdote nostrico, Orlandini. Mis amigos, vamos con números de suerte, el baloto, chance, lotería, porque la gente está esperando billeticos para esta siesta, entonces vamos a ver los números de suerte. Ya el próximo lunes, lunes festivo, lunes ya el lunes 19, prácticamente festivo, ese lunes se debe a la ascensión del Señor, ¿no? Porque una cosa es la ascensión del Señor y otra cosa es la asunción de la Virgen, entonces son dos cosas diferentes, pero muy lindas, muy hermosas, muy respetables. Entonces hay que, hay que hacer, se celebra ese lunes la ascensión del Señor. Vamos con números de suerte, mis amigos, el baloto para toda gente hermosa, creo que haya nacido un 26 de cualquier mes, para el baloto, 27 de cualquier mes, me van a ahogar el 09, 09, 17 y 20, 09, 17 y 20, me van a ahogar el 23 y el 35, 23 y 35, con la super balota para la serie 1, para la serie 1. Y vamos con números de suerte para lotería, para chance, para la uña, para la gente que está buscando billeticos, para los que hayan nacido, mis amigos, un 16 de cualquier mes, un 16 de cualquier mes, carta número 16 del tarot, el que nació el 16 de enero, que nació para estudiar veterinario, va a ahogar el 44, 17, 44, 17, el que nació el 16 de febrero, que nació para estudiar antropología, va a ahogar el 76, 10, 76, 10, el que nació el 16 de marzo, va a ahogar el 81, 27, 81, 27, el que nació el 16 de abril, va a ahogar el 01, 72, 01, 72, que nació para estudiar mecatrónica, el que nació el 16 de vallo, que nació mi amigo para estudiar biología, va a jugar el 54, 54, 54, 54, el que nació el 16 de junio, que nació mi amigo para estudiar bacteriología, va a jugar mi amigo el 10, 09, 10, 09, el que nació el 16 de julio, va a jugar el 88, 26, 88, 26, y nació para estudiar mecánica dental, el que nació el 16 de agosto, va a jugar mi amigo el 34, 24, 34, 24, que nació mi amigo para estudiar odontología, el que nació el 16 de septiembre, va a jugar mi amigo el 51, 16, 51, 16, que nació para estudiar psicología, el que nació mi amigo el 16 de octubre, va a jugar el 70, 70, 70, 70, que nació mi amigo para estudiar salud oral, el que nació el 16 de noviembre, mi amigo que nació países para la marina, nació países para naval, va a jugar mi amigo el 29, 10, 29, 10, y el que nació el 16 de diciembre, va a jugar el 88, 98, 88, 98, que en el amigo nació para estudiar odontología, no se olvide mi dirección, carrera primera número 11, 26, atiendo consultas de luna a sábado, no se olvide que aquí tengo las gotas para esos muchachos que no quieren estudiar, esos hijos rebeldes, para esos hijos apasionados, que están muy enamorados, esas niñas enamoradas, que no quieren estudiar, aquí les tengo las goticas para ellas o para ellos, no se olvide de las conferencias que editamos todos los jueves, en los hoteles, y están a las 7 en punto de la noche, amigos televidentes, todos los jueves, para despertar de la conciencia, del AME y de la inteligencia, amigos, gracias por estar en TV Diario, Dios los bendiga. Bueno amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Originamos de aquí, de Piso Espaz, a los contactos para el domicilio, al 273-3574. O al WhatsApp, 321-480-4115. Recuerden nuestras redes sociales, amables televidentes. Así es, don Jesús, nuestras redes sociales en Facebook, TV Diario Magazine, y en Twitter, arroba TV Diario, raya al piso, Ibagué, la cordial invitación para todos ustedes. Y una vez más nos despedimos del mejor magazine informativo en la ciudad de Ibagué, como lo es TV Diario. Gracias Angelita. Dentro de 8 días, con la mejor información, con Gustavito y nuestro director Jesús Eliezer Bonilla. Bendiciones para todos. Así que nos esperamos desde otro lugar, bendiciones para todos, y lo dejamos con un tema musical. Chao, chao.